¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el equipo local Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico Con el planteamiento que vemos en pantalla Un 4-3-3 Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera Seguro los espacios congestionados del medio Serán liberados por los extremos En pantalla se puede ver La alineación de los visitantes Sólido medio campo En el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido Con línea de 3 en el fondo Y un ataque que buscará llegar Con muchísima creatividad al arco rival Y nos ponemos las pilas Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirá cuánto terreno tiene para poder avanzar Interviene bien ahí para cortar Mete bien la pierna Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno Atajador, impresionante, con el disparo ahí nomás Van a jugar el corte, el corte Avanza bien con la pelota Si lo clava lo gana Oportuno el arquero en ese momento, seguro para su equipo Levanta la pelota Metió mano al arco y se va arriba del travesaño Otro corner La va a dejar ahí cerca Metiós overside Guarda con este pase, está cocinando el gol Muy buena atajada de Terquiro Un disparo que se abre sin peligro alguno Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo Stefan Ristovski Sigue vivo el ataque para estos jugadores Si lo hace, se pone de arriba Ahí está ¡Coló! ¡Ese es el centro, muchachos! ¡Prendó todos los botones! ¡Le salió una joya! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota Y otra vez, este jugador que nos deleita con una volea espectacular Que no nos vamos a cansar de ver Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos Tremendo ataque perimetral pero no hay profundidad por ahora Y miralo cómo avanza con la pelota Era buen el ataque pero se esfuma Esta puede ser buena para la contra Ha matado un gran pase Y no, no va a pasar nada con esto Se va metiendo al centro del campo Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota No se le da la posesión al local Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota Para aprovechar cuando la tienen Y estos, vaya que la han aprovechado Intercepta muy bien esa pelota Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha Pase filtrado ¡Maravillosa acción defensiva! John Kevin Agostán Este puede ser peligroso ¡Y está gol! ¡El gol que emponta a todos! Vamos a ver de nuevo Por favor señor director Este contragolpe que dio un resultado Esperado Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa Todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se viene córner Para intentar conseguir la ventaja Al córner al área Ha sacado bien ese tiro de esquina ¡El empigue ya! Eso es lo que tiene la hinchada ¡Aquí con esto lo ganan! ¡Gran robo de pelota! ¡Se ha terminado el dominio! ¡Michael Nann! ¡Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar a alguno libre! ¡Espeja muy bien ese cintro! ¡Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival! ¡Mira lo que es la precisión en el fútbol! ¡Se corta la contra! ¡Entre tiempo en este partido! ¡Se ha terminado el primer acto! ¡Era Freshman Okay! ¡Se ha terminado el primer acto! ¡Se otra gete! ¡Se ha terminado! ¡Se duele! ¡Se ha terminado el segundo artes de un partido! ¡Se ha terminado el español! ¡Se ve forza los ingresos! Nos ponemos las pilas, comienza ya en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Tiene la pelota, va al ataque. Gánan los del fondo, ojo. Ahí le entra la ventaja. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Bye-bye a la posesión. Han regalado la pelota. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahí va, ahí buscamos. A ver la pelota. Pase adelante, le dijo el defensor. ¡Cabeceño! Le pega. Se mandó el arquero como si fuera el último ancho en el asado. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Pelota que va a dar ya con ganas. ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada! ¡Si lo clava lo gana! ¡Se alejó el peligro con ese cruce! ¡Buena chance! Esta para pasar a ganar. Se viene un cambio en este equipo. Levanta la pelota. Atapando el defensor en la línea y la pelota sigue en juego. ¡Mamita! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena ver lo demás. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. El partido por ahora, 2 a 1. Stefan Ristowski. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Y fue buena, magistral la recuperación. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Atentos que desde ahí le puede pegar. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Es bueno, es en paso interceptado. Esta no la falla. Maravilloso el bloqueo. Michael Mann. Tolanjaka. Ha recuperado bien la pelota para su equipo. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Gol! ¡Lo empataron! Cerca del final. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda más parado. Acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. ¡Gol! Grande mena, qué buen post se metió. Pero buena acción defensiva ahí. Estaba pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Recuperan el balón, algo pueden hacer. Por interceptar bien esa bocha. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Ahí va, es buen pase. Muy bien, para detener ese balón. Jugando con más corazón, qué cabezas se vienen ahora para intentar el triunfo. Acá con esto lo ganan. ¡Lo pega y está! Lo que están logrando, por favor, está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que se ha llevado el equipo contrario, eh. Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. Señores, qué momento para marcar el gol, eh. Pone al equipo uno arriba y me parece que... Se termina entonces este partido, logran los primeros tres puntos. Desde ya el arranque de la competencia lo dan con el pie derecho. Bueno, señores, empezar en la Champions League con una victoria es importante, pero cuidado. No nos relajemos, que quedan muchos partidos por delante. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, eh. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. ¡Suscríbete al canal!